... para los fanáticos de la Fórmula 1. Sí, claro, ya apreciaste ya, Tivenis, esa coreografía con todos los brazos extendidos viendo el traspaso de Checo Pérez a Bomo de su Red Bull. Me encanta, creo que es una nueva modalidad de la ola en México. Nada que pase, Checo, todos levantamos el brazo para capturar este momento que ya lo mencionamos. Somos privilegiados porque no siempre podemos tener estas oportunidades y además qué bonito que regresa la gran fiesta de los monismos a nuestro país después de un año de ausencia y qué mejor manera de hacerlo con este tipo de eventos donde nos podemos acercar de forma extraordinaria a nuestro campo. ¡Sale allá! ¡Sale allá! ¡Sale allá!